Yo cuento que sí tuve un cambio de look drástico una vez, de tener el pelo a la cadera prácticamente, me lo corté y lo tuve hasta los hombros más o menos. ¿Los hombros? Y yo quería algún cambio, no sé, en ese momento quería un cambio. Y justo me estaba bien comentado, había una familia, que cuando una mujer se corta el pelo o se hace un cambio es porque algo cambia su vida o quiere tomar alguna decisión. Entonces dije, bueno, es una tontería eso, eso no. Pero sí, tenía razón porque al mes, al mes y algo, cambié de trabajo y cambié de otro tema más. Hasta la vida. ¿Algo más? Sí, que sí, tenía razón, necesitaba un cambio. Así que bueno, a mí me vino de 10 ese cambio. Bueno, por 10 y por algún premio si hay, van a seguir las 6 y 5. Escúchame, se cortó el pelo a los hombros y cambió de hombre. Y sí, Vanessa, siempre, cuando uno se corta, en mi caso yo me lo corté de alegría, porque era verano y yo, bueno, se me venía festival de colectividad. Entonces dije, me voy a cortar el pelo, me siento feliz, no me peino más. Y ahora estoy con un dilema. Sí, además el calor. Pero ahora tengo un dilema, Belén, y querida, fue chastro, te iba a decir, y querida ticera, que yo, el pelito cortito, divino, te da onda, te da personalidad. ¡Ay, qué divina! El tema es cuando te empieza a crecer y te lo tenés que volver a cortar y decís, ¿qué hago? Estoy con el pelo ya que me toca los hombros, los hombros, no voy a cambiar de hombre, eso sí que no, eso me tiene feliz. Pero, eh... Ella es enamorada. Pará. Si ustedes la vieran sonreír cada vez que le llega un mensajito, a ella le brillan los ojos. Y no sé si dejarme el pelo larguito o volverlo a cortar, gente, porque... Y yo sé qué le vas a preguntar. No, pero escúcheme una cosa, se me viene, la temporada de teatro, todo, y en una foto hago pelo largo, en la otra corto. Entonces digo, o me lo dejo corto o me lo dejo largo. A mí me gusta corto, Cos. Claro. ¿Qué hago? Y acá hay una, que no sé si vos viste, pero yo la saí en Instagram, a nuestra actual operadora Belén. Sí. Y ella tenía el pelo súper largo, súper largo. ¿Dónde te lo ha cortado? Muéstrame. Mirá ahora qué cortito lo tiene, arriba de los hombros. No, no, te queda... ¿Así me queda? ¿Ya te voy a buscar una foto? ¿Así me queda a mí? ¿Esa onda me da? Me encanta, Belén, con la gorrita. No, pero me encanta el pelo corto. Pero ya te voy a mostrarlo, voy a buscarlo. Es que el pelo corto remueva, no sé, me gusta. Mira, acá mismo lo tengo para que veas. A ver, la gente no lo ve. Vamos a buscar una fotito. Vamos a ver lo largo que tenía el pelo. Ah, no, no. Nuestra operadora tenía el pelo hasta la cintura prácticamente rubia, porque además... Mirá. Es muy natural, ¿usted? ¿Usted dónde nació? ¿Y tiene abuelos de dónde? Abuelos de... ¿Vos querés saber si ya están, alguna cosa? ¿De dónde? De España. De España. Ah, bueno, pero esa es rubia, blanca, diosa, divina. Mirá ese pelo. Igual... Mirá el pelo, el cabello color oro, y se lo cortó a los hombros. Cogí, nos siguen llegando mensajes al 351-859-0858. En este caso nos dicen, hermoso el programa, felicitaciones, Coquizos especial, te mereces lo mejor. Y me encanta la pareja que hacen con Coquitos, besos. Uy, a ver qué... No sé, una señorita se ve. Qué miedo. Y ha llegado un audio, sin chequear, lo mandamos. A ver, estoy preparada para apretar la pausa. Sí, sí. No, es un oyente que manda siempre. A ver. Hola, Coquizos, Cami. Bueno, después de un par de días que no los pude escuchar, acá estoy presente. Se le rotó. Yo también me corté por alegría. Pero la barba. Me había acostumbrado, hace un tiempo, a usar la barba. La tenía muy prolijita, la barba, durante mucho tiempo. Y, bueno, cuando viajé a San Pablo a ir a talleres con San Pablo, prometí que si pasábamos de fase, me sacaban la barba. Así que bueno. Oh. Tuve que cumplir con la promesa. Cuando volví de la cancha esa noche, ahí en Brasil, ahí en Brasil mismo, me corté la barba. Y, bueno, después tuve que dejar pasar mucho tiempo para que me volví de crecer. Y, bueno, ahora está de nuevo como lo tenía el año pasado. Bueno, un saludo para todos. Gracias, mi amor. No solamente las mujeres y no solamente por un cambio. A veces promesas. Eso también está bueno que nos cuenten. Ah, cuente el mes de promesa. Le apruebo. A mí lo que no me gusta, ahora que sacó el tema, el pelo promesa. El pelo promesa es ese largo, pero no como tenía usted, Belén. Es uno largo que ya, cuando empieza a tener poco pelo en la punta y queda como una pechita nomás. El pelo promesa es eso. Corte, es esas puntas que están en más. El pelo promesa ya no se usa. ¿Pelo promesa se llama ese? ¿Saben qué les voy a prometer yo? ¿Qué? Un viernes y sábado soleado. Porque acá tengo el infoclima de Infofoche. Estoy pensando que Flavia en este instante, Flavia Jotter Sato, está rindiendo para recibirse de locutora nacional. No hemos recibido señales de ella. O sea que está rindiendo. Ay, pobrecita. Va a probar, va a probar. Que le van a tirar a huevazo. Ah, no, mañana creo que le tiran a huevazo. No me acuerdo. Gente, tenemos en este momento un clima de 24 grados. La mínima para hoy es de 13. Así como ven el cielo despejado aquí en Córdoba, así va a seguir estando. El día viernes y sábado. Atención, mañana viernes con máximas de 34. O sea, aguita. Nosotros nos quedamos tranquilos igual porque acá estamos. ¿Por qué? ¿Calefaccionados? No. No, por favor. Resfrijerados. Resfrijerados con mi amigo, mi amigo. Isaías Goldman, señorita. Yo también me quiero hacer amiga de Isaías Goldman. Es un divino Isaías. Cada vez que viaja me trae regalo, perfume, lo amo. Qué divino. Si lo estás escuchando le mandamos besitos a Isaías. Besitos a nuestro querido Isaías. Si ustedes quieren tener en su casa la refrigeración de nuestro amigo, pueden ir a Bulnes, esquina Pringles o ingresar a Isaías Goldman SA.com. Ustedes dicen, hola, ¿qué tal? Vengo de parte de Farne con Coqui. Sí, le hacen un descuentito ahí con el aire y le refrigeran la casa. Me acordé, además de nuestro querido amigo Abril Cloner, faltan horas, gente, horas, nada más, para que se realice el evento del año. El empresario del año en el Hotel Sheraton, en el Hotel Sheraton Revista Punto a Punto. Allí estaré, no voy a decir de qué color es mi dress. No me acuerdo el dress code, habría que consultarle a Abril Cloner. No sé si había un color. ¿Había color? ¿El dress code? No me acuerdo. Si era oscuro, bueno, por ahí ando. No, no, dice. Entonces gente les decía, mañana viernes, el viernes tengo, bueno, la fiesta de Punto a Punto, como ya les conté, en el Sheraton Córdoba, 34 grados de máxima, 16 de mínima. O sea, ni a Abril, no llego. Vamos a estar ahí felices, comiendo, disfrutando. Y el día sábado, también, 32 grados de máxima, 18 de mínima. Ah, o sea, va a ser más calorcito, a pesar de que es 32, no 34, pero va a estar como más estable durante todo el día el calor. El día sábado viajo a Freire con mi querido amigo, el Capocho Arellano, también viaja. Tenemos la fiesta de Manfreire, le mandamos un besito a toda la gente aquí de Freire. Vamos a estar haciendo un pedazo de show tremendo. El día domingo también, 33, 17. Lunes también, un poquito de nubecitas el domingo. Día lunes soleado todo el día, 34, 19. Martes nubecitas. Se viene una semana soleada, gente. Bueno, lindos días para lavar la ropa, coge. Lindos días para lavar la ropa, para tener un laburo refrigerado por Isaías Goldman, querida. Y tengo otra buena noticia. ¿Cuál? Para todos y todas. Finalmente, se puede usar el emoji del mate. Al fin. Para, para. A ver, lo vamos a corroborar ahora. Yo no actualicé mi WhatsApp. No, tenés que actualizar el WhatsApp. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a poner la palabra mate. Mate. No me aparece. No, porque de todas maneras, la noticia hoy es que el mate llegó a WhatsApp y a Android. Y vos tenés. Ah, yo no tengo Android. Yo tengo iOS. ¿Cómo es? iOS. OS. iOS. Bueno, iOS. Bueno. Dice, llegó a WhatsApp Emiliano Panelli, mendocino y uno de los cinco argentinos que impulsó la propuesta, escribió su cuenta de Twitter para confirmar la disponibilidad del emoji. Ahora sí, el emoji del mate llegó a WhatsApp y Android. Los usuarios de Android solo deberán actualizar la aplicación a su última versión. Ir a la sección Alimentos y Bebidas y van a encontrar el mate casi a lo último, allí en esa sección. Oh, yo tengo iPhone, no lo puedo usar. Ya va a llegar seguramente. ¿Saben qué, gente? Ya que no nos llega la picada de la taza o la cervecita, yo me voy a preparar un mate. Los dejamos con buena.